Bueno gente, ganó Vélez, ganó Vélez en la fortaleza Granate 1 a 0 ante Lanús, le sale bien a Vélez el bidonazo de Méndez, sacarle el técnico Unión y con el gallego Méndez dos victorias seguidas. Gran estrategia de la dirigencia de Vélez, después discutimos si está bien, si está mal, obviamente está mal, pero cuando estás peleando el descenso todo se vale y esta vez Vélez con esta segunda victoria consecutiva, lluvia bendita para el club de Liniers, logra ganar un partido que en el desarrollo futbolístico no lo mereció ganar porque el segundo tiempo de Vélez fue muy pobre. El primer tiempo cerradito, parejo, donde Vélez jugó o intentó jugar lluvia torrencial en cancha de Lanús, un equipo Granate que cedió mucho la iniciativa, para mí demasiado, muy pasivo el equipo de Kudelka, no sé qué le pasó, y eso generó un par de aproximaciones de Vélez que no generaba tampoco mucho peligro para el arco de Lanús. Realmente estaba bastante quedado, Morales no participaba en el juego, pero veía a Son Vélez un poco más suelto, mejor afirmado en la cancha, sin descollar, era un partido que era mucho más desafiante que jugar contra Arsenal de local, que bueno, el equipo del viaducto es el más flojo del torneo, hoy tenía una prueba de fuego, y la pasó, la pasó principalmente desde lo actitudinal, él le puso huevo, le puso corazón, le puso garra para sacar adelante este partido, a partir de un chico del club, a partir de Prestiani, que con alguna gambeta, un tiro de afuera, sumado también con alguna buena recuperación de Méndez, cierta participación de Florentín, no estaba preciso Lanús, y había un buen laburo en el mediocampo de Vélez, en Lanús se encimaban demasiado, tanto el Paloma Pérez como Julián Fernández, no entraba a juego Esquivel, poquito del Pepo de la Vega, nada de Trollanqui, entonces Lanús quedaba totalmente anulado, hasta por su propio planteo, me parece que pifió el partido en el primer tiempo, Lanús también queriendo jugar mucho por abajo, en un campo que se bancó bien la lluvia, pero la lluvia es un condicionante, y Vélez entendió mejor el partido, al menos en ese primer tiempo, muy buenas proyecciones de Ortega, por izquierda de lo mejor del Fortini en el campeonato, combinándose un par de veces con Prestiani, en una jugada combinaron los dos, se la tocó a Florentín, que no le pudo pegar bien, se patinan, pero era una jugada que al haber terminado bien, generaba mucho peligro, Vélez empezaba a insinuar, el partido es verdad, en un momento se empezaba a planchar, Vélez intentaba ir al frente, tener la rienda del partido, pero igualmente le costaba horrores generar, a partir de la media hora, Lanús empieza a mejorar un poco, empieza a presionar un poco más la salida de Vélez, deja de ser tan pasivo en la marca, pero en un tiro libre frontal de 40 metros tira al centro Lanús, como suele hacer en casi toda pelota parada, yo también haría lo mismo, teniendo al loco Díaz y a Lema, rechaza la defensa de Vélez y le cae a Prestiani, que hace una jugada genial, hay que reconocer que el chico está en un gran momento, es una de las grandes promesas del fútbol argentino, esperemos que Vélez lo pueda seguir acompañando, lo pueda llevar, porque primero aguanta la marca del primer hombre de Lanús, después Gambetta pasa al segundo, al tercero se la tira por un costado y la va a buscar por el otro, y frena cuando viene el cuarto hombre de Lanús, hace una maga y frena y tira el centro, el centro lo tira mal, eso también hay que regresarlo, pero el mal rechazo del Paloma Pérez genera que la pelota le caiga a Bou, que la para y muy serenamente define bien, nada que hacer para Morales, y se pone Vélez 1 a 0, ventaja que dentro de la mediocridad que venía manejando el partido, era el que más había intentado Vélez, un Lanús que no se encontraba y un equipo de Gallego Méndez que al menos tenía claro el libreto y que a partir de Prestiani, alguna cosita de Bou, quería generar algo en ataque, Bou convierte el 1 a 0, también se saca la mufa que que venía torcido Bou, le dio confianza a Méndez en ponerlo de titular en este partido, y a partir de ahí Lanús después del gol reacciona, un remate pifiado de Pérez después de una falla defensiva de Vélez, un tiro libre de Lema que pasa muy cerquita, entonces Lanús que ya había insinuado cierta levantada antes del gol de Vélez en su rendimiento, la consolida sobre el final del primer tiempo generando una situación clara de gol y una aproximación. En el segundo tiempo Lanús tomó una postura mucho más agresiva, Vélez se fue retrasando cada vez más en la cancha, con un Lanús que si bien el equipo quedaba tal vez un poco partido ante la ausencia de volantes, porque Julián Fernández quedó más de 5 tapón y Pérez se fue mucho más adelante, entonces quedaba medio partido el granate, pero Vélez renunció a atacar yo diría, o sea, no pudo volver ese juego de recuperación, no pudo gravitar más Prestiani, Méndez tampoco, todo el mediocampo de Vélez se dedicó simplemente a marcar que está bien, o sea, entiendo la estrategia de línea de 5, cuidamos el resultado, pero no esperaba que Vélez no pudiera generar una jugada de gol en casi todo el segundo tiempo. Llegan los cambios en ambos equipos, entró el Pepe Sand, el Lanús, junto con Orozco, Portroyanki y Esquivel, entraron de todo bien, los dos fueron acertados los cambios de Kudelka, porque Antunes Vélez que cada vez se retrasaba más y jugaba el partido a defender y tratar de salir de contra. El ingreso del Pepe, para aguantar, para pivotear, para generar algo dentro del área, se imponía. Y Trollanki, que no había tenido un buen partido por un Orozco, que desbordaba, que tiró buenos centros. Lo mismo el ingreso de Bollo, más presencia, no solo jugador que pueda llegar al área, sino Bollo es un buen ejecutante de pelota parada. Y en Vélez, ya a partir de los 20 minutos, era ya redefinir la postura 5-4-1 y a tratar de la defender y aguantar lo más posible, que fue lo que terminó sucediendo. También entró Castro por Bo, pero eso fue pieza delantero por delantero. Entonces, Vélez apostaba a ese contragolpe. Contragolpe que no llegó nunca, que no llegó nunca. Tuvo una postura más defensiva, sí, pero lo más claro había sido un hermoso tiro libre de Bollo, donde cabecea un dilema espectacular. Detrás del punto penal, la pelota rosa en el palo y se va. El peligro más grande de Lanús era con la pelota parada, y con razón, teniendo a Lema, al Pepe San y al Loco Díaz. Lo había demostrado ese poderío. El Granatí dentro de todo, Vélez se las rebuscó. Tuvo suerte, es verdad, cada vez más atrás, cada vez más resignado a aguantar como fuera el resultado. En un partido donde todavía faltaba mucho tiempo por jugarse. De hecho, fácil que la posición de pelota en el segundo tiempo fue 70-30 a favor de Lanús, pero fácil. Pudo haber sido aún más. Pero le salió a Vélez. Tuvo un poco de suerte, sí, aquel ya pelota en el travesaño del Pepo de la Vida, después de un lateral en ataque. Se protestó un penal por un agarrón a Lema después de un córner. Es verdad que hay un patinazo, o sea, hay como un resbalón de Lema. Hay un agarrón. El agarrón es muy claro. El VAR revisó, consideró que no había que llamar. Son esas jugadas border donde te pueden llegar a cobrar penal. Se quejó Lema del arbitraje después del partido. Yo creo que más allá, esa es una jugada más de VAR, y más allá de una amarilla el loco Díaz que realmente no la entendí. Dentro de todo, me pareció bastante correcto el arbitraje de Gariano. Que bueno, son de estos nuevos árbitros que recién están arrancando este año. Me parece que suma. No creo que haya sido determinante en el resultado, porque Lanús fue a la carga barraca. Tuvo una el Pepe Sand, que pivoteó muy bien, se la bajó el loco Díaz, que giró bien, remató y tapó una con lo justo Valentín Gómez para bandarla al córner. De ese mismo córner cae Lema, queda la pelota bollando y un remate de Aguirre que se va a penitas afuera. Realmente Lanús tuvo las situaciones para empatarlo. Vélez resistió como pudo, porque realmente, si bien no hay una gran atajada de Urián, tuvo un remate sobre el final del loco Díaz, que le salió justo donde estaba el ex arquero de Colón y atajó bien. Pero Vélez resistió. Y con Méndez sumó su segunda victoria seguida. Esta todavía más valiosa, porque es una cancha muy difícil. La no solo había perdido con River de local. Y respira en su lucha por salverse del descenso. Más allá del que éticamente estuvo pésimo lo que hizo Vélez, Bilardo estaría orgulloso. Vido Naso trajeron al Gallego Méndez sumó dos victorias. Levanta la confianza en el Fortín y ya las perspectivas para salvarse del descenso son otras. Más viéndolo jugar a Huracán y sabiendo que, bueno, Banfield ya está tres puntos más abajo. Empieza a respirar Vélez después de un comienzo de torneo muy preocupante. Para Lanús una frustración de no poder al menos quedar momentáneamente como escolta. Insisto, para mí no mereció perder el conjunto granate. Como mínimo mereció un empate. Pagó muy caro lo dormido o lo quedado que salió en el comienzo del partido. Pero el gol ya había llegado en un momento donde había mejorado. Pero bueno, Lanús no pudo jugar todo el partido como si jugó el segundo tiempo. Y termina cediendo puntos que pueden ser importantes en la pelea más que nada para entrar a la próxima Copa Libertadores de América. Pero para eso todavía falta mucho. Si les gusta este contenido suscríbanse, denle like, comenten qué les pareció el partido, cómo lo ven a Lanús. Cómo lo ven a Vélez ahora con el Gallego Méndez. ¿Qué opinan de Prestiani? Para mí es una de las grandes joyas del fútbol argentino. Realmente el chico ahora mejoró inclusive lo que venía mostrando en el comienzo del torneo. Un equipo de Vélez que tampoco es la gran cosa. Los leo, debatimos en los comentarios y como siempre digo muchísimas gracias y hasta la próxima.